Los seres humanos nos enfrentamos a cambios. La ciencia, la tecnología y la salud traen nuevos retos. Todos hemos escuchado historias sobre el cáncer. Quizás alguien muy cercano o alguien lejano lo ha enfrentado. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre el cáncer? ¿Se puede prevenir? ¿El tratamiento debe ser personalizado? ¿Volveré a recaer? Acompáñenme a derribar mitos, conocer innovaciones, historias de sobrevivientes y los avances de la ciencia en oncología. De la mano de los mejores expertos. Bienvenidos a Vida y Cáncer. Existen muchos tipos de cáncer y distintos especialistas para tratar cada caso con procedimientos que implican tratamientos multidisciplinarios, como es el caso de la ortopedia oncológica. Mi nombre es Luis Carlos Gómez, soy ortopedista-oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia realizando la especialidad. Y trabajando con el Instituto Nacional de Cancerología alrededor de 14 o 15 años. La ortopedia oncológica es una especialidad de la ortopedia, que básicamente lo que hace es el manejo y tratamiento de las lesiones músculo-escléticas tumorales, tanto de tejidos blandos como de la parte ósea. Hay que diferenciar que hay tumores benignos y hay tumores malignos. Entre los tumores malignos primarios de hueso hay tumores como el osteosarcoma, por ejemplo, el sarcoma de Ewing, que son los tumores que son más frecuentes en los niños, y hay otros tumores que se presentan más en la edad adulta, como el condrosarcoma o el mieloma múltiple, que también son tumores primarios de hueso. El equipo que trabaja junto con ortopedia oncológica es un equipo multidisciplinario. El diagnóstico usualmente se requiere un manejo de varias disciplinas, por ejemplo, para hacer el diagnóstico uno necesita un radiólogo entrenado en patología musculo-esquelética, después necesita uno hacer el procedimiento que es una biopsia, y necesita un patólogo con experiencia, un patólogo oncólogo que tenga suficiente experiencia en lesiones tumorales musculo-esqueléticas para llevar a un diagnóstico adecuado. Y una vez se hace este diagnóstico, se va a requerir, en el caso, un manejo de quimioterapia, si es el tumor lo requiere, y una vez realizado el procedimiento, se requiere el manejo de fisioterapia o de rehabilitación oncológica, y se decide si el paciente requiere quimioterapia posterior. Y muchas de las decisiones de qué hacer con estos pacientes se toman en una junta de decisiones en la cual podemos estar 5, 6 o 7 especialistas de diferentes áreas. En el tratamiento de los niños, la opción del tratamiento va a depender del tipo de tumor. En general se hace quimioterapia antes de la cirugía, y después se utilizan algunas técnicas, algunas variaciones en las técnicas, teniendo en cuenta el tamaño del niño. El procedimiento en general es el control local de la enfermedad, es decir, la resección del tumor una vez se ha hecho quimioterapia o incluso cuando no se necesita. Cuando hablamos de control local de la enfermedad, pues uno de los procedimientos que son el eje de lo que nosotros hacemos es preservación de la extremidad, es decir, poder quitar el tumor, ya sea quitar el hueso completo, un fémur completo o una mitad de la pelvis, con la posibilidad de que la extremidad quede funcional. Lo más importante son los síntomas del paciente. Una vez el paciente tiene unos síntomas, como he dicho en otras oportunidades, un niño que tiene un dolor que se localiza en una extremidad constante en la noche, la siguiente evaluación es una valoración de radiografías. Una vez uno tiene una sospecha radiológica, al paciente se le hacen los siguientes exámenes para mirar si el tumor está localizado o si el tumor está comprometiendo a algún órgano adicional, por ejemplo, un pulmón. Y una vez tenemos esto, se hacen estudios mucho más complejos, como una resonancia magnética que nos va a mostrar qué grado de compromiso tiene la lesión tumoral dentro del hueso y si esta lesión tumoral se extendió a los tejidos blandos y si los vasos o los nervios están o no comprometidos. La parte más importante de las especialidades oncológicas y ortopedia oncológica no es exenta de eso, es la parte humana con el paciente. Ser diagnosticados con cáncer siempre será una noticia difícil de recibir, pero cuando se trata de niños o niñas, de nuestros hijos, es aún más impactante. Sin embargo, es posible salir adelante y luchar por la vida en familia. Mi nombre es Luisa Ruiz, tengo 17 años. Ahorita no estoy estudiando porque estaba esperando la cirugía y pues hice la oportunidad de ser enfermera oncológica. Tengo cuatro hermanos. Yo soy la menor, soy la más chiquita. Mi mami se llama Esperanza. Pues es el amor de mi vida. Siempre ha estado ahí para mí, siempre, toda la vida. Desde la edad de los nueve años, mi hija fue diagnosticada con una enfermedad llamada osteosarcoma y desde ese momento la vida nos cambió. Luisa Fernanda Ruiz, sigue por favor. Fueron momentos duros, momentos bonitos también porque las dos estábamos ahí como cogidas de la mano. La admiro a ella con la forma de ella actuar y de hablar las cosas. Una madurez impresionante. Pues yo tenía nueve años. Yo, por ejemplo, cuando venía del colegio, sentía un dolor como muy agudo. Y ya después empezaron a pasar los días, las semanas, y empezó a como a hincharse la rodilla. Y se me ponía roja, se me ponía caliente. Y pues yo le decía a mami que a mí me dolía mucho. Y ella me ponía pañitos y todo lo que uno siempre hace, pues cuando piensa, pues no piensa uno que va a ser pues de una vez un cáncer, no. Y en ese momento me dijo, tienes que sacar una cita con un médico oncólogo. Y en ese momento a mí dijeron oncología, pero yo nunca me imaginé que eso fuera tan grave. Cuando yo llegué ya después con ella al Instituto Nacional de Cancerología, y ella con la inocencia le dijo al doctor, doctor, ¿será que me tienen que amputar la pierna? Ese día yo iba con mi mamá, iba con mi papá. Pues yo no tenía ni idea de que era cáncer, o sea, uno no sabe las cosas hasta que le pasa. Cuando a Luisa se le detectó el osteosarcoma o un tumor muy maligno en el fémur distal izquierdo, nosotros procedimos después de quimioterapia, que ayudó esa quimioterapia a reducir el tamaño del tumor, el fémur que estaba comprometido por el tumor, aquí le quitamos esta porción del fémur que estaba enferma y sustituirlo por un trasplante de hueso humano obtenido en banco de tejidos. Pues las quimios eran horribles, eran horribles, yo, a mí no me gustaba. Por ejemplo, recuerdo cuando la primera, la vez que se me cayó el cabello, pues yo me la permanecía en la cama, entonces pues yo nunca me peiné. Entonces yo dije, no, pues yo le dije a mi hermana que me prestara un peine, entonces yo me lo pasé así y me quedó un pelón acá. No, yo vi eso, yo me puse a llorar, yo me sentía mal, me sentía horrible. La platinita que le colocaron al lado, esos tornillitos se salieron y ella también se logró bajar. La cabecita del fémur, del huesito muerto que le colocaron, se astilló y ya eso fue la dificultad que duramos casi un año en el proceso para volverle a hacer la cirugía. Como suele suceder con todos estos implantes biológicos, la articulación se comenzó a gastar y fue necesario hacer otra cirugía a la niña. Fue cuando utilizamos, y esto es un molde esquemático, un aparato prostésico que reemplazaba la rodilla y el fémur distal de la niña. Y lo que hace es imitar la anatomía de la rodilla y permitirle a la paciente usar esa rodilla por otros años más en forma artificial. Después de la segunda cirugía la vio el doctor Gómez y nos dijo que tocaba comenzar una serie de terapias para volverle a recobrar la movilidad de la rodilla. Hace más o menos unos 15, 20 días el doctor nos dijo qué eran las terapias y que esa rodilla había sido mejor dicho un éxito. Más adelante veremos la sorpresa que tenemos preparada para Luisa y el desenlace de su tratamiento. Buenos días. Hola, buenos días. Tengo aquí para una tomita de unas pruebas. ¿Por acá? ¿Por acá entonces? ¿Me sientes? Cuando abordamos el tema del cáncer los profesionales de la salud están de acuerdo con que la prevención es lo más importante y claramente el cuidado de nuestros huesos no es la excepción. Mi nombre es Claudia Jaramillo, soy terapeuta ocupacional, hago parte del grupo de rehabilitación del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, el rol principal del terapeuta ocupacional en la parte de salvamento es maximizar la función y el desempeño ocupacional de los pacientes, es decir, lograr la máxima independencia de los niños o de los adolescentes en la ejecución de las actividades de la vida diaria. La estimulación táctil. Por la cirugía, el área de la cicatriz presenta alteración sensitiva. Lo que podemos hacer es trabajar con texturas suaves sobre el área de la cicatriz, pues dependiendo de donde sea la cirugía, y empezar a trabajar de texturas suaves a las más ásperas, teniendo cuidado de no lastimar la piel, porque como no presentan buena sensibilidad, pues pueden presentar lesiones en la piel. Bueno, lo primero es educarlos en la parte de posicionamiento, todo lo que tiene que ver con higiene postural, cómo se cambian de posición, cómo se deben movilizar en cama para hacer traslados y transferencias y así proteger la articulación después de la cirugía. Porque para nosotros el cuidador juega un papel fundamental en la recuperación de los pacientes y son ellos quienes nos ayudan a llevar todo lo que aprenden acá en terapias a la casa. Mi nombre es Carolina Gómez, yo soy fisioterapeuta, actualmente trabajo en el servicio de rehabilitación oncológica. Cuando nosotros nos encontramos fue entré a un postoperatorio oncológico, en este caso de la paciente, con cirugía de salvamento de una extremidad. Lo primero que nosotros realizamos es una valoración previa para determinar la condición actual en la que se encuentra. Si tiene una cirugía se encuentra con algún tipo de restricción tanto cuanto a movilidad o en cuanto si es un apoyo parcial o un apoyo total de la extremidad. Cuando realizamos esa valoración determinamos ya los objetivos que vamos a plantear desde el área de fisioterapia. Lo que queremos trabajar nosotros es realizar su máxima independencia en cuanto a mejorar desempeño muscular, movilidad articular, modulación del dolor, si en este caso la paciente la presenta, todo lo que es contracturas, todo lo que es manejo de la cicatriz y todo lo que es la parte de retracciones musculares. Bueno, lo que podemos hacer o uno de los ejercicios que podemos realizar es poner el balón en el talón de la extremidad afectada y pedirle a la paciente que empiece a flexionar de manera progresiva la rodilla y vuelve la extienda. Eso puede ser un ejercicio activo o un ejercicio asistido. Lo podemos hacer dos series de tres repeticiones. Listo, el segundo ejercicio que podemos trabajar es pedirle a la paciente que flexione la rodilla hasta donde más pueda e iguale la otra extremidad que no está afectada y ponemos el balón en medio y le pedimos que aprete el balón y lo mantenga. Podemos hacer cuatro repeticiones y que lo mantenga cinco segundos, descanse y durante el transcurso del día lo repita varias veces. Podemos hacer otro ejercicio con balón que es ponerlo debajo de la rodilla y pedirle a la paciente que espiche el balón y que lo suelte. Esto lo podemos hacer tres series de diez repeticiones. Entonces, todo va encaminado a mejorar esa flexo-extensión. Para que los avances médicos y tecnológicos en oncología sean posibles, es necesario que existan un grupo de profesionales dedicados a la investigación, como en la ortopedia oncológica, tema en el que los profesionales del INC son unos verdaderos expertos. Mi nombre es Vanessa Salinas, soy estudiante de ortopedia oncológica, estoy haciendo mi fellow en mi último año, especializándome en toda la parte de tumores, pero ligada a la parte de ortopedia. Soy ortopedista de base. Actualmente tenemos seis trabajos de investigación, que van desde varias patologías, pero digamos que nuestro trabajo estándar en este momento que llevamos como un año realizándolo es en cuanto al mieloma múltiple. El mieloma es una patología tumoral ligada a las células tumorales plasmáticas que llegan y afectan el hueso y lo llegan a destruir, lo llegan a formar lesiones que fácilmente logra dolor y fracturas en estos pacientes. Lo que vimos es que en estos pacientes no está descrito cómo les puede ir mejor. Queremos caracterizar la población y mirar qué podíamos hacer nosotros para que a los pacientes tuvieran menos complicaciones en el posoperatorio. Y lo que llevamos recolectado, hemos visto que sí existen factores que nos pueden ayudar a que disminuya la estancia hospitalaria en estos pacientes que se han caído y se han fracturado, a que salgan más rápido de su rehabilitación. Por ahora, solo está acá en el Instituto Nacional de Cancerología, pero nosotros contamos con un grupo de mieloma que lo lidera el grupo de hematología. El plan es que una vez finalizado este proyecto que esperamos que sea en el término de un mes y medio, este trabajo se puede unir a la base de datos latinoamericana y de esa manera hacer un trabajo multicéntrico. Tenemos el paciente con mieloma múltiple y sabemos que esos pacientes pueden requerir más o no transfusiones, pero que se haya mirado si con relación a una fractura y un procedimiento quirúrgico mayor por parte de nosotros, eso se deteriore o no. Eso es lo que no se ha evaluado. Lo que se espera es encontrar un consenso, que si nosotros tenemos un paciente que ingresa a GICA por una fractura patológica, determinar claramente si esos pacientes todos requieren que primero reciban su tratamiento oncológico y después el tratamiento quirúrgico. De esa manera, nosotros podemos disminuir el tiempo de hospitalización y con lo que les mencionaba, que los pacientes tengan una rehabilitación más temprana. Entender la importancia de las nuevas tecnologías, como lo son las aplicaciones, nos permite resolver diversas necesidades de nuestro entorno, como lo es, en este caso, tener una vida saludable, por ejemplo, cuando han pasado por procesos de ortopedia oncológica. La tecnología nos permite acercarnos un poco más a la parte del entrenamiento. Hay unas aplicaciones que nos pueden ayudar a las personas que han tenido procesos de ortopedia oncológica. Una de estas es la aplicación llamada BadBoot, que nos permite ingresar todos nuestros datos, las condiciones en las que estamos y nos arroja diferentes planes de entrenamiento dependiendo del objetivo que queramos. En la aplicación BadBoot también podemos elegir si queremos trabajar tanto en casa como en el gimnasio. Entonces nos permite tener herramientas un poco más exequibles, ya sea para cualquiera de las dos áreas. Nos permite mirar la parte de la progresión, adaptación a la parte del entrenamiento y nos programa en la semana las sesiones que vayamos a tener. Otra de las aplicaciones es Jeffy, que nos permite también ingresar nuestros datos. A diferencia de la anterior, esta permite que seleccionemos diferentes partes de los músculos y nos arroja rutinas específicas. Otra aplicación también que se puede tratar es 8Fight, que también cuenta con diferentes programas para trabajar diferentes áreas musculares o diferentes objetivos. Finalmente tenemos la aplicación Dream Water Reminder, que a diferencia de las anteriores, esta nos está recordando el beber agua constantemente y es un factor muy importante para llevar una vida saludable. Tendremos así inclusión de apps que usa todo el mundo, pero con tips saludables. Luis es un gran ejemplo para los niños, niñas y adolescentes que tal vez estén comenzando un tratamiento oncológico y aunque durante estos procedimientos, sus vidas y las de sus familias no sean lo que se desea o se espera para esta parte del crecimiento no significa que los pequeños y los jóvenes puedan tener sueños, comer un helado con sus amigos o simplemente disfrutar de lo que esté de moda, como ver videos de youtubers e influencers. Bueno, hoy quisimos venir acá a darle una sorpresa a Luisita porque más tarde tenemos cita de ortopedia y pues queremos que hoy sea un día muy bonito para ella y para mí. Gracias. me gustó, ¿cómo estás? Mira, trajimos unos a la de. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, ya que estamos aquí en el espacio 85, te tenemos un regalo, un bono, para que tú grabes tus videos o puedas hacer aquí tus fotos, es un bono por 10 horas. Pero tu mamá te tiene un regalito extra. Sí. ¿Qué es? Espero que de pronto si vas a llorar, espero. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Yo soy Nicolás Arrieta, quería mandarte un saludo, no pude estar. Sin embargo, te mando algo más adelante, te mando cosas, también me mandaron tu Instagram para seguir, entonces te voy a seguir en Instagram cuando veas este mensaje y ya, eso es todo. Te mando mucha fuerza, Luisa, un abrazo. ¿Qué te pareció? Ay, lindo. ¿O sea que ya el hueso que le colocaron de la primera cirugía ya no tiene nada? Ya no hay nada, no quedó nada del primer hueso, no había forma de preservarlo ni integrarlo a ningún otro implante. Sí, sí, quedó espectacular. ¿Yo voy a poder doblar bien? Sí, pero con el tiempo. Uno lo que trata de hacer es progresivamente con la terapia tratar de recuperar el movimiento. ¿Bailar sí? Bailar se podría hacer, pero lo mismo, tiene que tener en cuenta porque la vida del implante dependerá directamente del uso que se le da. O sea, ya nos está dando por lo menos 15 a 20 grados. Entonces, lo que sí, ahorita, ya completamos toda la parte, ya retiramos los puntos, el grado de movilidad es bastante bueno, lo que sigue es completar el tiempo de rehabilitación. Entonces, vamos a ir a fisioterapia para tratar nuevamente de recuperar el ráigo de movimiento y mejorar un poquito el patrón de marcha en el tiempo. Pero todo se va a estar bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, Luisa. Bueno, entonces, un gusto que yo voy a investigar. No, nada. Luego de conocer la historia de Luisa y todo lo que hacen nuestros profesionales del Instituto Nacional de Cancerología para salvar vidas a través del área de ortopedia oncológica, nos damos cuenta que lo más importante es detectar el cáncer a tiempo y para ello es de vital relevancia estar pendientes de los síntomas que puedan llegar a presentar nuestros niños, niñas y adolescentes cercanos. Y aunque esta es una enfermedad que llega a cualquier edad, en el INC nuestros especialistas siempre estarán dispuestos para brindar apoyo médico y psicológico personalizado a cada uno de nuestros pacientes y sus familias. Esto fue Vida y Cáncer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!